Música Representantes de la Corte Electoral comparecieron este martes ante el Parlamento para dar su versión sobre el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos a estudio del cuerpo. El texto está a punto de aprobarse tras el acuerdo alcanzado entre el Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Independiente. La iniciativa también podría tener el respaldo de Cabildo Abierto, pero es cuestionada desde filas del Partido Nacional, donde se considera que el proyecto afecta el derecho a la propiedad privada al establecer minutos gratis de propaganda para los partidos políticos. Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con información, con 23 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, con periodos de algo nuboso, vientos soplando del sector este entre 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora y una máxima anunciada por Inumet de 24 grados. Vamos a ver algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Sepan que en Tres Cruces, entre Luis Valle Berres e Illescas, hay un corte. Esto es por obras de Ute. En Carmelo, entre Cubo del Norte y Carlos Van Ferreira, hasta las 4 de la tarde hay obras de Hormigonado. Y en Cánovas del Castillo y Clemente Frequeiro hay obras de Oce, en este caso, hasta las 6 de la tarde. Música La Asociación de Transportistas de Combustible y el Poder Ejecutivo lograron un acuerdo para destrabar el conflicto que provocó problemas en la distribución de combustible. La resolución implica postergar durante dos años los cambios al sistema. El Frente Amplio convocará a las autoridades del Ministerio de Ambiente al Parlamento por el nuevo derrame ocurrido en la planta de UPM2 en Pueblo Centenario. Según la oposición, aún no hay información sobre el derrame de soda cáustica en un afluente del Río Negro. El 16,5% de las personas y el 14,6% de los hogares experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave, en lo que va del 2023, según el segundo informe del Instituto Nacional de Estadística y de los Ministerios de Desarrollo Social y de Salud Pública. Según la última encuesta de equipos, Yaman Duorzi y Álvaro Delgado son los candidatos preferidos en el Frente Amplio y en el Partido Nacional de cara a las elecciones de 2024. Pedro Bordaberri, quien está alejado de la actividad política, es el principal candidato en filas coloradas. En el inicio del informativo nos vamos al Parlamento, allí está nuestro periodista Luca Velosa, hay mucha información ahora en desarrollo allí en ese ámbito. ¿Cómo estás, Luca? Bienvenido, buen mediodía para ti, adelante. Buen mediodía, Rosina. Es, como tú lo decís, intensa actividad aquí en el Parlamento. Durante la mañana la Cámara de Senadores votó de forma urgente el proyecto de ley que restablece los pagos a los ex trabajadores de Casa de Galicia, la posibilidad de que cobren los créditos laborales. Eso fue como tercera Cámara en Senado votado y a partir de ahora tendrá que venir la promulgación de parte del Poder Ejecutivo o el anuncio de veto que ya está allí latente sobre este proyecto. Por su parte, en la Cámara de Diputados, la Comisión de Constitución y Códigos trató el proyecto de financiamiento de los partidos políticos, un acuerdo que está establecido entre el Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Independiente para modificar la ley vigente de financiamiento de los partidos políticos. Hay una intención de parte de todas las bancadas de que se vote antes de fin de mes porque, bueno, vence el plazo y, digamos, cae el plazo de un año previo a las elecciones. Hoy compareció la Corte Electoral con sus ministros, trajeron un informe sobre este acuerdo que tienen, reiteramos, las bancadas del Partido Colorado, el Frente Amplio y el Partido Independiente con algunas modificaciones del artículo 35, por ejemplo, de la ley de financiamiento de los partidos políticos que permitiría que las empresas aporten a las campañas presidenciales. También un aporte de parte de los candidatos con un tope de los que encabezan cada una de las listas. La Corte Electoral trajo aquí un informe y se mostró muy confiado el Presidente de la Corte, José Arocena, con que salga y con que esto sea un aporte al control de la financiación de los partidos políticos. ¿Dotaría a la Corte Electoral de algunas herramientas? Por ejemplo, el auxilio del Tribunal de Cuentas que permitiría la auditoría del financiamiento de las campañas y de esa manera se podría controlar, dijo Arocena. Vamos a escucharlo. Le da a la Corte un auxiliar importante, como es el Tribunal de Cuentas, con expertisa adecuada para la auditoría de los estados contables. ¿Se le da a la Corte el suficiente poder sancionatorio y de control y fiscalización? ¿O como antes no hay margen para eso? Sí, sobre todo hay mayores posibilidades concretas, más que de definiciones regulatorias, genéricas o teóricas. Entonces, el tener al Tribunal de Cuentas como órgano auditor es muy importante, porque nosotros le enviaríamos al Tribunal de Cuentas los estados contables o las rendiciones de cuentas y después que ellos auditen, nos comunican a nosotros el resultado de la auditoría. Eso no lo tenía la Corte. La Corte tenía dos contadores para 900 funcionarios. O sea, ustedes se imaginan que con dos contadores es imposible hacer la auditoría de un proceso electoral. ¿Pero qué tiene que hacer la Corte después de recibir esa información? Después de recibir la información tiene capacidad de sancionar en la medida que no se haya cumplido con las exigencias de la ley. El otro elemento importante es el control de medios. El control de medios tampoco podía hacerlo la Corte, porque la Corte no tiene estructuras propias capaces de hacer una inspección de medios, analizar los mensajes televisivos o radiales en la medida que cumplan o no la normativa. Y en este caso vamos a contar con la UCEC, que es una buena iniciativa. Como lo veíamos, Arocena, entonces entiende que esto es un avance y que posibilitaría el control. De todas maneras, la Corte Electoral pidió un plazo de unos días para estudiar estas modificaciones que trajeron a la Comisión. Esto se suma a la voluntad de la bancada del Partido Nacional de prorrogar y estudiar articulado un compromiso, tendría que establecerse, del parte del Partido Nacional que se vote en martes que viene para que el Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Independiente accedan a posponer esto, que si no se votará ya el jueves en comisión. Muy bien, muchas gracias, Luca. Y allí mismo en el Parlamento se está desarrollando una jornada de concientización porque hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Allí está trabajando nuestro periodista Eduardo Delgado. Buen mediodía. Eduardo, adelante. Bienvenido. Buen mediodía. Así es, Rocina. Estoy acá en el Salón de los Eventos Especiales del Plazo Legislativo, al lado del Salón de los Pasos Perdidos, donde la Asociación de Diabéticos de Uruguay, en el mar, como tú bien decías, del Día Mundial de la Diabetes, está realizando una jornada de concientización sobre los riesgos de esta enfermedad. Y por eso estoy con Bruno Carratini, integrante de la asociación. Bruno, ante todo, gracias por estos minutos. Bueno, conocer primero el lema de este año, del día, y cuáles son las principales prioridades de la agenda de la asociación. Bien. Bueno, el lema del Día Mundial de la Diabetes de este año es conocer tu riesgo. ¿Cuál es el riesgo que tenemos todos de tener diabetes? Para eso hay herramientas muy fáciles de utilizar, para conocer cuál es el riesgo relativo de desarrollarla, porque la diabetes es una enfermedad silenciosa, que muchas veces es diagnosticada cuando la persona ya la tiene y no sabe que la tiene. De hecho, los datos que estamos obteniendo de la Federación Internacional de Diabetes es que más del 50% de la población, cuando le diagnostican diabetes, ya tiene una complicación. Entonces, esto es lo que se llama el diagnóstico tardío de la enfermedad y que muchas veces compromete la calidad de vida de la persona, obviamente, porque la diabetes genera complicaciones en los ojos, en los miembros inferiores y muchas veces cardiovasculares, que compromete la calidad de vida de la persona. Por lo tanto, la prevención temprana y la intervención oportuna es el lema del Día Mundial de la Diabetes de no dejar pasar estas situaciones, sino que si la persona tiene factores de riesgo, como por ejemplo sobrepeso, sedentarismo, algún antecedente familiar de diabetes, que consulten con su médico tratante para evaluar el riesgo que tienen de desarrollarla y poder actuar oportunamente. Dentro de la agenda de la Asociación de Diabéticos del Uruguay, hoy que se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, estamos haciendo una presentación de todas las acciones que hemos logrado hasta ahora respecto al avance, al tratamiento de la diabetes, entre ellos el glucómetro parlante, para personas no videntes. También hicimos un registro de niños con diabetes en la escuela pública y en la escuela privada. También hoy obtuvimos el dato, que es un dato que se parece muchísimo al dato de los países desarrollados, pero nosotros no somos un país desarrollado, por lo tanto es una situación que hay que atender también esta. Y bueno, el resto de acciones que estamos anunciando ahora en este momento para continuar trabajando y seguir avanzando en lo que tiene que ver con la tecnología en diabetes, que es el avance y el acceso a los tratamientos más tecnológicos para la diabetes, que Uruguay está en un debe con eso. El pasado Día Mundial de la Diabetes hizo un anuncio de que se iba a incorporar esta tecnología al tratamiento y hasta ahora todavía no hemos visto un avance en ese tema. Sí, hoy un representante del Ministerio hizo una mención de que se estaba trabajando en el tema, pero bueno, esperemos que sea a la brevedad y que no pase tanto tiempo como para seguir esperando. Y por último, brevemente, Bruno, hablábamos antes de salir al aire, contanos el porqué de que este día es el Día Mundial de la Diabetes. Bueno, 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes porque es el cumpleaños de la persona, del doctor Banting, que fue la persona que descubrió la insulina y le salvó la vida a millones de personas en todo el mundo. Una persona muy noble que, dicho descubrimiento que le otorgó el premio Nobel de la química y la medicina, regaló la patente del medicamento a las universidades de Canadá, él era canadiense, para que continúen trabajando en el desarrollo de este fármaco bajo el lema de que la insulina no me pertenece a mí, sino que le pertenece al mundo. Por eso se conmemora el 14 de noviembre el Día Mundial de la Diabetes. Muchas gracias a uno por estos minutos, muy amable. Rosina, volvemos contigo allí desde el Parlamento. Muchas gracias, Eduardo. Otros temas, la Asociación de Transportistas de Combustible y el Poder Ejecutivo lograron un acuerdo para destrabar el conflicto. Esto fue después de un encuentro que se mantuvo durante la mañana. El conflicto estaba amenazando al sector con provocar el desabastecimiento de combustible. Roberto Batista, que es el vocero de los transportistas, dijo que se estableció la forma de ajuste de los fletes para que no queden congelados y una prórroga, además de dos años, con determinadas bases que le da tranquilidad a ese sector. Llegamos a un acuerdo y el gobierno accedió, flexibilizamos las dos partes de las posiciones y llegamos a ese acuerdo que continúa por dos años. Y a su vez establecimos la forma de ajuste de los fletes para que no queden congelados, un ajuste semestral que también nos pusimos de acuerdo con el gobierno, de modo que establecimos una prórroga de dos años con determinadas bases que nos da tranquilidad a todos. Ahora ya se levanta la paralización porque llegamos a acuerdo, pensamos que en 48 horas se va a normalizar. Queremos un poco que la población esté tranquila, que ahora combustible en un par de días ya va a quedar normalizado el abastecimiento. El acuerdo, como decíamos, implica que los transportistas normalicen a partir de hoy el servicio de distribución, lo que va a permitir además abastecer a las estaciones que tenían falta de combustible. En ese marco, la ministra de Industria Elisa Afacio dijo en rueda de prensa que además de la prórroga se acordó crear una comisión que haga el seguimiento de la situación. Ellos nos estaban pidiendo una prórroga de una reglamentación que empieza a surgir el primero de enero del 2024 y bueno, nosotros les concedimos la prórroga por dos años. Ahora, ministra, esa prórroga se va a terminar en algún momento y va a volver a estar arriba de la mesa este problema. ¿Cómo se va a trabajar? Acordamos también crear una comisión para trabajar durante estos dos años en elaborar ideas y ver por dónde podemos encontrar un camino para que se contemplen las necesidades que el ministerio entiende que tienen que ser corregidas y también las necesidades de los transportistas. Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, afirmó que se priorizó ir por el camino del diálogo para no decretar la esencialidad. Yo creo que es una salida que resuelve el problema. Obviamente el gobierno estaba dispuesto a tomar las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento. Ustedes habrán visto lo que fueron las colas ayer en las estaciones de servicio. Eso lo que se ve es la vida diaria del ciudadano, pero además atrás de eso había otros problemas que estaban vinculados con el abastecimiento para la energía de actividades productivas. Iba a generar un encadenamiento de problemas. Por eso nos parecía muy importante garantizarlo. Eso el gobierno siempre tuvo claro que garantizarlo se iba a garantizar, pero también siempre tuvimos claro que el mejor camino es alcanzar un acuerdo que fue lo que ocurrió. El 16,5% de las personas y el 14,6% de los hogares experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave en lo que va de este año. Esto según el segundo informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y los Ministerios de Desarrollo Social y de Salud Pública. La cifra crece a 37,1% en hogares con menores ingresos y a 19,9% en los que hay menores de 6 años. Los datos fueron relevados por el Instituto Nacional de Estadística en la segunda quincena de junio, mismo periodo tomado en 2022 para el primer Informe Nacional de Prevalencia de Inseguridad Alimentaria en Hogares. Comparando ambos trabajos en un año, los hogares y personas en esta situación se mantuvieron sin cambios. El nuevo documento refleja que la inseguridad alimentaria moderada o grave afecta a 14,6% de los hogares, es decir, que redujeron el consumo de alimentos por falta de dinero u otros recursos. En tanto a nivel de personas, la inseguridad alimentaria alcanza al 16,3%. Por su parte, el 2,5% de los hogares y 2,8% de las personas padeció inseguridad alimentaria grave. Se quedaron sin alimentos o al menos un integrante no comió durante un día. Por departamentos Montevideo, Canelones, Artigas, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo y 33 tienen el mayor porcentaje de hogares con inseguridad alimentaria moderada o grave, 15,5%. Mientras que Maldonado, Flores, Durazno, Florida, La Valleja y Rocha, el más bajo, 12,1%. Si se analiza la situación por nivel socioeconómico en el primer quintil, la inseguridad alimentaria moderada o grave crece a 37% de los hogares, mientras que en los hogares con menores de 6 años, la cifra llega a 19,9%. La Organización de Usuarios de la Salud del Oeste de Montevideo está reclamando más inversión en el primer nivel de salud y fortalecer la atención en policlínicas. Para la Asociación de Usuarios, que tiene 18 años en territorio, la inversión en el Hospital del Cerro debilita las redes de policlínicas que están cerca de la gente y no mejora la atención en salud primaria. denuncian falta de medicamentos básicos como paracetamol y además medicamentos que tienen que ver con la atención de enfermedades mentales. El hospital soluciona cuando el tema ya es grave. Si nosotros tenemos policlínicas cerca de la gente, soluciona el problema cuando empieza a presentarse. Evita sufrimiento a la persona y evita costos más elevados a la salud. O sea, si atendemos a la salud cuando recién empieza a deteriorarse, es distinto cuando hay que usar un quirófano o hay que usar aparatos con medicamentos. Entonces, digo, nosotros el problema que vemos es que el primer nivel, o sea, las policlínicas, hay algunas que se han cerrado, hay algunas que funcionan algunos días a la semana, no tienen toda la cantidad de médicos necesarios, no hay medicamentos. Entonces, digo, de alguna manera una inversión tan fuerte en un hospital en el cerro debilita todo lo que son esas redes de policlínicas que están cerca de la gente. No mejora la atención de salud primaria como debe ser, digo, y bueno, agrava los temas y agrava los costos también. Nosotros necesitamos a un especialistas que puedan consultarse. No puede ser que un fonaudiólogo demore dos años en atender a un niño. Imagínate un niño de tres años. Dentro de dos años tiene cinco. Digo, hay una cronificación, se hace crónico el problema que tiene el niño en ese tiempo. Una delegación del Sindicato Médico del Uruguay se va a reunir con autoridades de ACE esta tarde para plantear la preocupación del gremio médico por la falta de cargos en el recientemente inaugurado Hospital del Cerro. Según el gremio, de esta forma se está incumpliendo el convenio firmado entre las partes. La reunión se produce tras el comunicado público difundido por el presidente del Sindicato Médico, el doctor José Minarrieta, quien lamentó que el hospital se haya inaugurado desconociendo los acuerdos y convenios laborales ya firmados con ACE en materia de selección de personal. Pero además está previsto que en la reunión se discutan otros temas que preocupan al gremio médico, como la situación en el Hospital Vilar de Boa y en el Centro Hospitalario Pereira Rosel. Vamos ahora a otros temas. La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley para atender los créditos laborales de los ex trabajadores médicos y no médicos de Casa de Galicia. Votamos una ley que básicamente lo que tiene como finalidad es poder lograr, por un lado, que los trabajadores y trabajadoras médicos y no médicos o ex trabajadores de Casa de Galicia, casi 2.000 trabajadores puedan cobrar parte de sus adeudos, en este caso a través de una ley de créditos de garantías laborales que ya existía, pero que el Banco de Previsión Social y el Poder Ejecutivo establecieron un criterio de que en realidad parte de sus adeudos no podían ser contemplados. En esta ley nosotros lo que establecimos es justamente hasta 105.000 unidades indexadas tenían que estar contempladas y por tanto son casi 609.000, 610.000 pesos. También se establece que los trabajadores que hoy todavía no han conseguido un trabajo puedan tener prioridad para el ingreso a las instituciones de asistencia médica que recibieron parte de los socios de la ex Casa de Galicia y además se crea una comisión de seguimiento para que también esa comisión de seguimiento pueda seguir este proceso y también se le da una herramienta para que puedan tener mecanismos de por lo menos multas a las mutualistas en caso de no cumplimiento. El senador Daniel Calleani anunció además que la oposición tiene previsto convocar al nuevo canciller de la República, Omar Paganini, para consultarlo sobre cuáles van a ser las prioridades de su gestión. La convocatoria de Paganini se va a realizar cuando retome del viaje oficial a China que se va a realizar junto al presidente de la República, la calle Pou. Vamos a otros temas que también son parte de la agenda de hoy. En el ámbito político, Yamandú Orsi, en el Frente Amplio y Álvaro Delgado. En el Partido Nacional están liderando las internas de sus respectivos partidos de cara a las elecciones nacionales del 2024. En el Partido Colorado, en primer lugar, aparece el ex senador Pedro Bordaberri, quien aún no definió si va a retornar a la actividad política. Según la última encuesta de equipos entre los Frente Amplistas, Yamandú Orsi es el candidato más mencionado con el 34%, seguido por la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, con 24%. En tercer lugar, en tanto, aparece el senador Mario Vergara, con el 3%. También aparecen mencionados otros dirigentes como José Mujica, Daniel Martínez, Óscar Andrade y Fernando Pereira. En tanto, uno de cada cuatro Frente Amplistas no tiene definido su opción, lo que refleja la incertidumbre dentro del electorado. Cuando se ofrece una pregunta guiada solo con la opción de los cuatro precandidatos confirmados de la interna del Frente Amplio, el intendente de Canelones amplía su ventaja sobre Cose, 46% a 31%. En tercer lugar, aparece Vergara, con 12%. Y cuarto, el intendente de Salto Andrés Lima, con 5%. En el Partido Nacional, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, en cabeza, con 37%. Y en segundo lugar, aparece Laura Raffo, con 29%, lo que refleja un crecimiento de la economista y excandidata a la intendencia de Montevideo. En tercer lugar, aparece el senador Juan Sartori, con 8%, con menciones también para Javier García y Jorge Gandini. Dentro del Partido Colorado, en tanto, en primer lugar, aparece el ex senador Pedro Bordaberri, con 49% de las adhesiones. Sin Bordaberri en escena, el primer lugar lo ocupa Robert Silva, con el 23%, seguido por Gustavo Zubía, Tabaré Viera y Gabriel Gurméndez, con 20,19% y 13%, respectivamente. Más atrás están Andrés Ojeda y Guzmán Acosta y Lara. El Frente Amplio va a citar al ministro de Ambiente, Robert Boubier, para que concurra a Comisión de Diputados, para explicar un nuevo derrame ocurrido en la planta de UPM, ubicada en Pueblo Centenario, en Durazno. Antes de este nuevo derrame, y bueno, la información que disponemos, hasta el momento es poca, es que se rompió un caño interno en la planta y lo que se está viendo es celulosa sin blanquear. Entonces, bueno, la idea es pedirle al ministerio que venga a explicar a Comisión de Ambiente, como se hizo en la oportunidad anterior, esta vez con, digamos, más cercano del tiempo del derrame. Y bueno, en el día de hoy creo que el Ministerio de Ambiente va a estar sacando un comunicado explicando la situación. Y bueno, la idea es profundizar en Comisión de Ambiente la semana que viene esta situación. La planta está iniciando sus operaciones, o sea, son los primeros meses, puede tener fallas, pero la verdad que preocupa que en tan poco tiempo ya van siendo dos instancias, dos derrames, y que además en el periodo de construcción también tuvieron problemas ambientales, entonces obviamente los sistemas se cargan y bueno, esto parece ser interno en la planta y que no llegó a ningún curso de agua o a ningún ecosistema, pero bueno, la preocupación va a seguir estando. Entonces, lo ideal sería que el Ministerio de Ambiente realice mayores controles y bueno, que UPM realice, subsan estos errores para poder operar con mayor seguridad. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con información desde Montevideo con 23 grados a esta hora. Ignacio Pardo, que es un especialista en estudios de la población de la Facultad de Ciencias Sociales, dijo que a fin de mes van a salir los primeros datos del censo y vamos a tener que hacernos a la idea de un país con una población que no crece. Señaló que si bien se está atravesando un estancamiento poblacional, hay otros cambios en la población uruguaya que van a ser muy interesantes para analizar. Estamos a punto de conocer las cifras preliminares. Seguramente las cifras que se conozcan sean de la cantidad de uruguayos que se entrevistó. Ese no es el número total, porque hay que calcular luego la omisión, es decir, los uruguayos que no se entrevistaron en el operativo censal. Pero una vez que tengamos el dato final, va a ser interesante porque vamos a ver un poco el detenimiento o la inminencia del detenimiento del crecimiento poblacional. Y por tanto, bueno, vamos a tener que hacernos a la idea de un país cuya población ya no crece, lo cual no es súper extraordinario, ni es en sí mismo negativo. No vamos a tener ya la población que hemos tenido en el pasado de más jóvenes que adultos mayores. Ese cambio estructural es importante. Y en cuanto a la cantidad de habitantes, el estancamiento ya en estos años o muy próximo. Entonces, bueno, el censo seguramente va a ratificar eso. Y bueno, veremos cómo siguen los cambios en la población uruguaya, que no van a ser en su magnitud total, seguramente no van a ser en la estructura por edades, salvo la intensificación del envejecimiento, pero sí van a darse otro montón de variables en su distribución territorial, en el cambio familiar, en los arreglos residenciales de las personas, la transferencia de los recursos entre generaciones. Hay una cierta apariencia de estabilidad, porque la población no crece en tamaño, pero debajo de esa apariencia hay muchísimos cambios muy interesantes de analizar. El expresidente de la República, José Mujica, envió un video donde expresó su apoyo al ministro de Economía, Sergio Massa, de cara a las elecciones de este domingo, y dijo que si tuviera oportunidad, lo votaría con las dos manos. El candidato de Unión por la Patria agradeció el respaldo a través de sus redes sociales. Gracias, Pepe, por tu apoyo y cariño por la Argentina, escribió el actual ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, en agradecimiento por el apoyo de Mujica. El expresidente uruguayo dijo que si fuera argentino este domingo, votaría por Massa. Me parece que tiene conciencia que la Argentina no necesita cataclismo, sino vertebrar unidad nacional porque ahí tendrá la fuerza para salir del drama en el cual está sumergido. Por eso, si pudiera votar, votaría por Massa con las dos manos porque me parece que inclina un paso de esperanza con su actitud abierta de diálogo y de inclusión y no de desprecio y de aplastamiento. Suerte, argentinos. Muy bien, nos vamos. Volvemos, como siempre, a las 19 horas en nuestra edición central o mañana a las 8 de la mañana la primera edición de MB de Noticias. Que pasen bien. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!